Tú libre, tú sano, tú cuerdo y yo loco y yo enfermo y yo atado, así pienso yo ver cómo pensar aholcarme. A las voces y a las razones del loco estuvieron los circunstancias atentos, pero nuestro licenciado, volviéndose a nuestro capellán y haciéndole de las manos, le dijo, No tenga vuestra merced de pena, señor mío, ni haga caso de lo que este loco ha dicho, que si él es Júpiter y no quisiera llover, yo, que soy Neptuno, el padre y el dios de las aguas, lloveré todas las veces que se me antojare y fuéreme en este. A lo que respondió el capellán, con todo eso, señor Neptuno, no será bien enojar al señor Júpiter, vuestra merced de que dé en su casa, que otro día, cuando haya más comodidad y más espacio, volveremos por vuestra merced. Rióse el rector y los presentes, por cuya risa se medio corrió el capellán, desnudaron al licenciado, quedose en casa y acabose el cuento. Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él por todos los saberes del mundo. Y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco y la sobrina, deseosos de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las aventuras. Llegó Sansón, socarrón famoso y abrazándole como la primera vez, y con voz levantada le dijo, ¡Oh flor del andante caballería, oh luz resplandeciente de las armas, oh honores y espejo de la nación española, plega a Dios todopoderoso, donde más largamente se contiene que la persona o personas que pusieran impedimento y estorbaren tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que mal desearen! Y levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no ese encarecimiento, porque era de un conejo al bar tan grande que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no que de cabrito, lo cual, visto por Sancho, dijo, ¿y esto trae vuestra merced consigo, señor? Pues, ¿qué se pensaba? respondió el otro. ¿Soy yo, por ventura, algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en la zanca de mi caballo, que lleva consigo cuando va de camino un general. Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba a escuras bocado de nudo de suelta, y dijo, Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente, magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamento, parécelo a lo menos, y no como yo, mequino y malaventurado, que sólo traigo en mis alforjas un poco de queso tan duro, que pueden descalabrar con ello a un gigante. Podría ser que fuese otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan. ¿Cómo no? replicó el del bosque. Por el cielo que nos cubre, que peleé con Don Quijote, y le vencí y rendí. Y es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña, y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Campea debajo del nombre del caballero de la triste figura, y trae por escudero a un labrador llamado Sancho Panza. Oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante. Y finalmente tiene por señora de su voluntad a una tal Dulcinea del Toboso, llamada a un tiempo Aldonza Lorenzo, como la mía, que por llamarse Casilda y ser de la Andalucía, yo la llamo Casildea de Vandalia. Y así que, señor gentil hombre, ni este caballo, esta lanza, ni este escudo, ni escudero, ni todas juntas estas armas, ni la amarillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza, os podrá admirar de aquí adelante, habiendo ya sabido quién soy y la profesión que hago. Cayó en diciendo esto don Quijote, y el de lo verde, según se tardaba en responderle, parecía que no aceptaba hacerlo, pero de allí a buen espacio le dijo, Acertasteis, señor caballero, a conocer por mi suspensión mi deseo, pero no habéis acertado a quitarme la maravilla que en mí causa el haberos visto. Que puesto que, como vos, señor, decís, que el saber, ya quién sois, me lo podría quitar, no ha sido así. Antes, ahora que lo sé, quedo más suspenso y maravillado. ¿Cómo? ¿Y es posible que hay hoy caballeros andantes en el mundo, y que hay historias impresas de verdaderas caballerías? No me puedo persuadir que haya hoy en la tierra quien favorezca viudas, ampare doncellas, ni honre casadas, ni socorra huérfanos, y no lo creyera, si en vuesa merced no lo hubiera visto con mis ojos. Capítulo 17 De donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos, ni en qué traerlos, y por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que le quería, el cual le negando le dijo, Da mi amigo esa celada, que o yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas. El del verde gabán que esto yo, tendió las vistas por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad, y así se lo dijo a don Quijote, pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras, y así respondió al hidalgo, Hombre apercibido, medio combatido. Se cuenta la aventura del pastor enamorado con otros, en verdad, graciosos sucesos. Poco texto había alongado don Quijote del lugar de don Diego, cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes, y con dos labradores que sobre cuatro bestias asnales, venían caballeros. El uno de los estudiantes traía, como en portamanteo, en un lienzo de bocací verde envuelto, al parecer un poco de grana blanca, y dos paredes medias de cordellate. El otro no traía otra cosa que dos espadas negras de esgrima, nuevas y con sus zapatillas. Los labradores traían otras cosas, que daban indicio y señal, que venían de alguna villa grande, donde las había comprado y las llevaban a su aldea. Y así estudiantes como labradores, cayeron en la misma admiración, en que caían todos aquellos, que la vez primera veían a don Quijote, y morían por saber, qué hombre fuese aquel tan fuera del uso, de los otros hombres. Gracias por ver el video.